Ok, vamos a ver. Usted puede tener un empate ahí, pero en realidad no se sabe porque yo la veo más perdida que la Fátima en el hielo, hija. Ok, vamos a ver. Siéntese, tome asiento, descansen, relájense. Yo voy a hacer lo mismo por acá. Bye. Usted denle los tiempos y nosotros vamos a usar la matemática. Ok. Primera pareja, ¿quiénes fueron? Chelito. Con seis. Cuarenta y ocho. Y Coco con ocho. Dieciséis. O sea, punto rojo. Anote un punto rojo, por favor, nuevo. Ok. Bien, Coco, bien. Segunda pareja. Javier con siete. Treinta y dos. Diablo con cinco. Veinticuatro. Punto azul. ¡Bien, Diego! Sugar con siete. Sesenta y seis. Franklin con ocho. Cuarenta. Punto rojo. Punto rojo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, para. Sí, me van a estar dando el barril de agua, pues. Shh. Corina con ocho ochenta y seis. Fátima con ocho cuarenta y siete. Eso, Fátima. Uh, por milésimas. Péi con cinco veintisiete. Y Choco cinco ochenta y cinco. Punto rojo. Hey, Péi. Péi, que vieja la tiene, pues. No. No, pero es que, ¿cómo le dice, este, cómo le dicen un solo ojo a los que tienen un solo ojo? No. Entonces diga la tueta No me para El tuerto No me para No diga el choco Vaya Siguiente pareja Mico con 12.57 Y Sapo con 5.9 Punto azul Es que Mico empezó a pasar corriendo Obvio Yo pensé que corriendo Ok Siguiente pareja Chicle con 9.49 Y Seco Con 7.47 Punto azul Eso quiere decir que El Blue Thunder Se lleva 4 puntos Y Los ciclones 4K Se llevan 4 puntos ¿Correcto? No ¿Cuántas eran? Ah 7 Ah ok Entonces El Blue Thunder Se lleva 4 puntos Y los ciclones 3 puntos Lo que Nos dice Que este punto Global se lo lleva Blue Thunder Y el marcador global Se pone 7 a 2 Señoras y señores Y vamos Y vamos por El último juego Que es una Batalla Campal Una Verdadera Batalla Así que ahora Nos pasamos Para el otro lado Y esta no es cuestión De puntos Es cuestión De Fortaleza Física Destreza Agilidad Y también Agilidad Mental Así que nos vamos Para el otro lado Porque es el último Juego de este Combate 4K Perdón Perdón Ok Vengan primero Los dos equipos A este lado Yo les voy a explicar Como están las cosas Las reglas Y todo Demás Y entonces Ustedes Buscan Su mejor Estrategia Mientras tanto Preparen por favor La banderita Y alguien que la vaya Colgando Este se llama Conquista la bandera Y acá se me cayó Hola Ah vaya 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 Conquista la bandera Así se llama Este Reto Vamos a ver Chicas Como siguen Ustedes Combatientes Guerreras 4K Usted bien Yo estoy bien Que le paso a usted Las últimas Ojalá De la Selegan Y no se me ha quitado Será que ya No Pero nueve mesitos Vamos a hacer ¿Será que ya Va a ser Manny Vamos a hacer ¿Usted cómo se siente Guerrera? Solo los pies Que me arden Bastante Un poquito Sí Caminando En la moto ¿Y cómo hizo aquí? Ahí Detrás del palo ¿Quién está embarazada? ¿Por qué no Vimos? ¿Por qué no me avisaste? ¿Quién está embarazada? ¿Puesto? ¿Ahora está mareada? En full HD Dice que va bien Para allá ¿Quién tiene Síntomas de niños? ¿Cómo? La Aquella Va a ser tuyo Dice Está bueno Para la serie Necesitamos niños Para la serie Ah, no Sí, sí Está buena Es mujeres embarazadas Y todo No, es de sapos Ya yo se le ingresaron A mí no tengo pedo ¿Y no le pusieron el palito ¿Qué les dije, pues, hija? Lo compartido Ay, contadoras Ay, secretarias Un palistillo Pegado allá En el gancho Conquista la bandera No tocarla Bajarla No, es que tiene que ser Como una bandera Del 15 de septiembre, hijo Con el hasta Que pueda Tocarse Y va a ser Y ahí Péguelo No Pegado Es que estás contadoras Tú ya le dije Que le pusieron un palito Ay, contadoras Espéreme, espéreme Permítame, permítame Por malas asistentes No Malas asistentes Por malas asistentes Se llevan tarjeta amarilla Tienen que tener las cosas listas Niñas Ok, entonces ¿Van para el hospital ustedes O qué onda? ¿Vos, Alejandra? ¿Hospital? Ni siquiera curación No, pero está dicho Si necesitan limpieza No, en realidad Solo la arenilla Solo se quita el pellejito Y solo empieza a limpiar Se le echa De oxígeno Agua oxigenada Y después un poquito De merteloto Limón y sal Si quiere también Un poquito de vinagre Y ya con eso tiene ¿No quiere que le eche el ketchup Algo para marinarlo ¿No quiere que le eche el ketchup? We are the champions My friend ¿Quién? La curandera Oh, ok A la mujer que llama a la pata Ajá Esta es Cruz morada Bessi Pregunta del millón ¿Le entra en este juego Sí o no? Alejandra ¿Le entra en este juego Sí o no? Jocelyn ¿Le entra en este juego Sí o no? No Ok equipo Rojo Y azul Vengan por favor por acá Vamos a ver cuántos miembros Tienen cada uno Ok Los que ya se consideren Que no aguantan O no quieran seguir Se pueden quedar ya afuera Y descansando Ok Vamos a ver ¿Cómo estamos acá? Ok Equipo rojo ¿Cuántos integrantes Le quedan vivitos y coleando? ¿Van a seguir o ya no? Pase para allá pues Debe estar traicionero Bueno Que pase por allá Debe estar traicionando El equipo rojo Ok Ok Tenemos Dos Corina ¿Va o no va? No Vaya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once No va tampoco Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a ver Ustedes ¿Cuántos siguen todavía vivos y coleando? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Poco te mal Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece ¿Y ustedes? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Diez Versus Trece Ok 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 No lo dejé dura La idea nomás es solo jalarlo y ya es tuya El salón ya estuvo La idea es que cuando me estuvo a medio le voy a hacer a fina Y te subí porque es de palo elizo y peor mojado Dale vamos a bajar Dale vamos a bajar Dale vamos a bajar Me dejo Ok Ok Equipo Pongan atención por favor Próxima vez tarjeta amarilla Ok Bye Póngasela Alejandra Ok Vaya Ok Equipo rojo y equipo azul Vamos a hacer lo siguiente Escuchen bien por favor Dígalo Dígalo Aquí Cuatro chicas Cuatro chicas Y nueve hombres O no Ocho hombres Ocho Nueve Ok Ok Vaya Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué었습니다 de la vida no se tiende? No se tiende No se tiende No se tiende No se tiende No se tiende